Se trata de la doctora Débora Amador Vargas, una mujer transgénero, quien junto a la Organización Internacional por Derechos Humanos acudirán a la Corte Suprema de Justicia para denunciar la discriminación hacia su identidad. Amador y la organización dieron a conocer días atrás las faltas cometidas por un abogado litigante durante un proceso judicial de pensión alimentaria. En concreto, el abogado usó en sus escritos el género masculino para referirse a ella, nombrándola como don, señor y demandado, como se muestran en los documentos. En múltiples ocasiones, se ha irrespetado mi identidad de género, desde los escritos iniciales que se hicieron, se hicieron de forma irrespetuosa bajo medidas de el señor o bajo mi apellido únicamente en términos neutros, o en términos masculinos, refiriéndose a mi persona, cuando yo ya tenía varios tiempos de haber realizado mi proceso de transición. Añadió que también el juzgado de pensiones de desamparados la expuso y le señaló su identidad anterior. Tal hecho consta en una solicitud de la jueza Marcela González Araya, al patrono de Amador, para que le brindara información sobre su ingreso mensual. En dicho documento se indica, sirvan remitir un listado completo y detallado de la agenda de procedimientos asignados a la doctora Débora Amador Vargas, antes conocida como. Casos como el de la doctora Amador se presentan en nuestro país, a pesar de que la identidad de género está protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica. Asimismo, está protegida en la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Decreto Ejecutivo 38.999 para erradicar la discriminación de la población LGTBI. Además, en mayo del 2018, el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó y reguló el cambio de nombre por identidad de género autopercibida para quienes así lo solicitaran. Amador y la organización solicitaron al Colegio de Abogados que se calificara y sancionara como una falta ética el accionar del abogado litigante, pero dicho ente indicó que no era de su competencia conocer lo sucedido, pues así lo establece el Código de Eberes Jurídicos, Éticos y Morales en Derecho, en su artículo 15. Este artículo es claro en su último párrafo donde establece que todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial es conocido o es competencia de ellos. Adicionalmente, creo que es importante resaltar porque se ha venido diciendo que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no se ha querido referir al tema o bien que declaró una incompetencia a través de tecnicismos. Eso no es cierto. No obstante, Noguera afirmó que la entidad está a favor de que se respeten los derechos de todas las personas. Nosotros lo que buscamos es el respeto a la diversidad sexual y de género. En este caso concreto, una mujer trans que un abogado no quiso tratarla como mujer, como femenina en el juzgado. Lo cual es a todas luces falta de ética, falta de consideración humana y creímos que el colegio iba a tomar cartas en el asunto, pero decidió decir que no le corresponde, pero no importa. Vamos a seguir en la instancia judicial denunciando a este abogado. Quien sufra de discriminación por su identidad de género en instancias judiciales puede interponer la denuncia ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial que regula el personal de esa entidad. Si es un particular quien ocurre en la falta, lo que corresponde es interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. También se puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si la discriminación ocurrió en una entidad pública. Para ello puede comunicarse al teléfono 48693. Si este tipo de comportamientos se suscitan en el ámbito laboral privado, la Reforma Procesal Laboral incluyó la discriminación como una falta para abrir un proceso administrativo. Depende en qué instancias. Estamos hablando de una instancia privada y aquí me refiero, por ejemplo, a un centro comercial, a una persona que no trabaja para el Estado, entonces vamos a acudir a la vía judicial. Si es una persona que trabaja para el Estado, habitualmente cada institución pública tiene una Contraloría de Servicios, la Defensoría aquí puede actuar. A la hora del trato a las personas transgénero deben ser llamadas bajo el nombre que dan o los pronombres de su identidad, sean femeninos o masculinos. Si hay una duda, es mejor preguntar a la persona cómo quiere ser llamada o bien qué pronombre prefiere. ¡Gracias! ¡Gracias!